Ahora vamos enseguida a estrenar un canto a San José que compuso el maestro Felipe del Sar, nuestro organista adjunto y director de la capilla musical de la Catedral y de los dos coros que la Catedral tiene. En honor de este santo que en este año el Papa propone como modelo y como intercesor, para que también desde la liturgia inunde la luz de San José a toda nuestra propia realidad. Después de la bendición vamos a saludar entonces a San José con este canto que hoy estrenamos compuesto por el maestro del Sar. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. A ti José, patriarca y artesano, que habitas pobre y escondida casa, con voz alegre y corazón humilde nuestra voz canta. Sé compasivo con tus fieles siervos, refrena torpes y sordidas ganancias, que crezca Cristo en cada familia de nuestra patria. Dios uno y trino, rey omnipotente, padre de todos y de cada alma, haz que imitemos de José la vida y muerte santa. Amén.